Este presupuesto que ustedes tienen en sus manos, pues contempla una cobertura de aproximadamente el 80% a nivel de programas de gobierno y un 100% a nivel de procesos para que puedan ser evaluados. Es decir, el presupuesto de este año, del 2015, tiene una característica de que es sumamente evaluable. El presupuesto de ingresos, que a su vez se usa para poder afinar el egreso, es de 48.444 millones de pesos. Comparado con el, como podemos ver en la tabla, con el 2014, es un aumento global del 4.3%. Esto es, el monto total es 4.3% más que el año pasado. Aquí podemos ver los diferentes rubros, ya sea ingreso estatal, ingreso federal, cómo se está comportando con respecto al presupuesto que se presentó el año pasado. Como ya lo hemos dicho y como se presentó en su momento, en este presupuesto no hay nuevos impuestos, no hay ningún aumento.